La lombricultura ya se ha realizado con muchos subproductos, con muchos residuos orgánicos de cosechas, de café, del beneficio del café y otras. Con esto quería comprobar que los lodos de las aguas residuales de la planta de Bavaria, los lodos que produce son, contienen los nutrientes y contiene la humedad y el pH correcto para el desarrollo de las lombrices. Era lo más importante. Esta muestra fue traída de Bucaramanga, de la planta de aguas residuales de Bucaramanga, de los lodos que produce. Ahí los podemos ver. Estas fueron sembradas el 21 de octubre, o sea, hace 7 días, hoy estamos a 28 de octubre del 2015. Estas fueron sembradas hace 8 días y podemos ver que están en perfecto estado. Vamos a recogerlas y las vamos a dejar ahí por otro tiempo. Ellas están perfectas, han crecido bastante en estos 7 días. Les voy a mostrar unas que sembramos ayer, que son estas. Estas no tienen sino un día. Esta lombriz no tiene sino un día de sembrada y la vemos que están más delgaditas, hay muchas y están también en buenas condiciones. No huele mal, ellas están haciendo el trabajo, ellas solamente se encargan de comer, todo el tiempo están comiendo y defecando. La lombricultura en Colombia y en el mundo ya se ha desarrollado y se han hecho muchos trabajos de lombricultura. Lo importante para el proyecto de Bavaria era, es demostrar que, o buscar la utilidad a los lodos producidos por Bavaria, en las aguas residuales de Bavaria. Entonces, con esto estamos demostrando que están en condiciones, que están en muy buenas condiciones las lombrices. Están hechas, está poquito porque la verdad la muestra que traje del lodo que me permitieron sacar fue muy poquita. Yo quería era comprobar que este era uno de los medios para que las lombrices se desarrollen. Ya lo demás lo vemos, también estoy haciendo unos ensayos con cultivos. Esto es cultivando sobre la tierra, maíz, ahí vemos el grano. También fueron cultivados el 21 de octubre, todos estos ensayos fueron hechos el 21 de octubre. Aquí vemos un grano de maíz sembrado en lodo de cervecería y vemos la diferencia. Lleva siete días y miremos el desarrollo que lleva. Se ha desarrollado supremamente bien en comparación con el que se sembró en tierra, no ha germinado. El lodo de cervecería contiene nutrientes que facilitan el desarrollo de las plantas. Solo lodo y maíz, ahí vemos la plantita como va. También hice unas muestras con pasto, pasto kikuyo, también se está desarrollando, no se ha marchitado, lleva ocho días. Este también es el pasto en lodo. Pues ya estaba, lo que hice fue arrancar una planta e introducirla en el lodo de cerveza. El lodo de la planta de agua, de tratamiento de aguas de la planta bavaria. Con esto estoy demostrando que sí se pueden hacer con el lodo. Tiene varias utilidades. Otra utilidad es unas tortas para alimento de animales. Esto va mezclado con afrechos. Es como una galleta. Es un afrecho y al molerlo, al triturarlo, que es en esta presentación, se tritura, se deja deshidratar. Y ya triturado y seco, se pone en esta presentación y lo utilizamos para piscicultura. Yo tengo unos peces y le estoy dando de comer este subproducto, este alimento. Está enriquecido con proteína animal para que sea más aprovechable. Los peces consumen mucha proteína, alrededor del 38% de proteína. Y el lodo nos sirve para hacer el transporte de la proteína. Y lleva también otro componente que se llama tricalfos, calcio, fósforo o magnesio. Bueno, esa es otra de las pruebas que estoy haciendo con el lodo de cervecería, los residuos del lodo de cervecería. Muchas gracias. Mañana trataré de hacer otro video con más calidad. Estoy solamente trabajando unas muestras para mirar qué utilidades tiene el lodo. Muchas gracias.